¿Qué es la Red de Buenas Prácticas Agrícolas? La Red de Buenas Prácticas Agrícolas es consecuencia de un diálogo interinstituciones. Hemos podido en aproximadamente tres años nuclear y consolidar alrededor de 53 instituciones, entre públicas y privadas, todas ellas involucradas en algún punto con los procesos agrícolas y el compromiso de hacerlos bajo el concepto de las buenas prácticas. Acá en esta red vas a encontrar desde la institución que represento, que es el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, pasando por el INTA, pasando por el Ministerio de Agroindustria y un montón de otras instituciones, como te decía, privadas y públicas, pero con el punto en común de sinergiar las acciones que cada una individualmente hacen a favor de difundir, promover la utilización del concepto de buenas prácticas en los procesos de la agricultura. Trabajar bajo buenas prácticas es generar los procesos de modo que puedan ser sustentables desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista ambiental y social. El concepto es aplicable absolutamente a cualquier tipo de actividad, y en este caso a la agricultura, de cualquier tipo de cultivo. Es más, las buenas prácticas no hacen ninguna discriminación de un cultivo u otro, sino que son totalmente aplicables y deberían ser aplicadas en absolutamente todos los cultivos que tengamos presentes para generar la oferta en la cadena agroalimentaria. Tenemos muchas áreas donde hay un montón de material para que los productores y cualquier persona utilizada puedan acceder. Difícilmente haya algún productor o alguien de la cadena agroindustrial que no esté representado en una de las 53 instituciones que nos conforman, con lo cual la mejor forma de participar es a través de su institución y desde ya invitarlos a que vengan a participar, porque necesitamos la colaboración de todos.